No es tiempo de afrontar que los cremos No es algo que podamos apuntar Lo grita cada apodo de tu cuerpo Rino malo que yo siempre conquistaba A mi típico de vida de esta frente Yo respiro con tus manos al tocar Y descubro un río desbocando a mano Si me displazas en las noches a la mar Después de toda la luz de tu vida Después de toda la luz de tu vida Y después de toda la luz de tu vida Y la marcha ya no se crezca Sobre la marcha de tu vida Y después de toda la luz de tu vida Y después de toda la luz de tu vida Yo respiro con tus manos al tocar ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!